Bueno, ¿qué pasó con Beatriz Alomón? Hoy veíamos... Hoy estábamos retuiteando, estamos preocupados porque... ¿Qué es lo que pasó con Beatriz? Bueno, les cuento, Beatriz está internada, ustedes saben, ya desde el fin de semana pasado por la afección que atraviesa a nivel salud, está en pleno tratamiento, sigue las etapas para poder contrarrestar lo que la afecta a nivel salud y lamentablemente tenía que recibir el alta el día lunes. No se pudo porque tiene una infección urinaria, no podía ir de cuerpo ni hacer pipí, concretamente es eso. Con la mala suerte que esta mañana, lamentablemente, se tropieza con el suero que se le derrama, se cae y se quiebra. Pedido desesperado de una prótesis para Beatriz Salomón. Les voy a leer... Está en línea Beatriz para hablar con nosotros y saludarla y que nos cuente qué necesita. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Bea, de nuestro corazón. Ya, cayó un poco de suero al piso y yo con el pie descalzo lo pisé y me resbalé. Lo que pasa es que cuando uno se da este tipo de medicación tan fuerte, queda como débil. Claro, te marea. Entonces me hice un chichón en la cabeza, me golpeé el hombro y lo peor es que me hice una fisura en la cadera. Mencioné a mi amor, bueno, necesito urgente una prótesis, escucha, prótesis doble movilidad con tallo largo cementado para fracturas patológicas. Perfecto. Tres dosis de cemento más la pistola de cementación, que es material descartable y material de colocación. A ver, para Beatriz, vamos. Necesito urgente porque si no, no puedo caminar. Va a aparecer Bea, te lo prometo. Una fractura cerca de la ingle y la cadera. Sí. Beatriz, a ver, refrescamos la información. Es una prótesis de doble movilidad con tallo largo cementado para fracturas patológicas, que es lo que hablé hoy con vos. Estamos también manejando el tema, Beatriz lo sabe, porque nos pusimos en contacto con Mariana Lestelle. Que habló con la gente del PAMI y se comunicó también conmigo, Guido, de prensa del PAMI, para decirnos, Beatriz, que la prótesis ya fue pedida. Y que el pedido fue elevado y que están con el resultado de la pronta llegada de esta prótesis, que es fundamental para tu recuperación y para que puedas volver a caminar. Bueno, ya está. Claro, claro, porque viste que está en una parte que yo ni siquiera puedo sentarme, ¿me entiendes? Entonces ha sido un accidente que, mirá, yo estaba hablando con una amiga mía que también te da estas medicaciones y me dice, sí, a mí me pasó que me quebró una mano. Claro, sí, porque es muy fuerte. Porque pasa, porque estás, quedás débil. Esto te cubre una cosa, pero te destruye las otras, ¿me entiendes, mi amor? Cuando te levantaste, estabas, vos estabas ahí en el, estabas en el hospital. Estás en el Fernández, internada estás. Vos ibas al baño, no tenías una enfermera, contame cómo era el tema, ¿cómo fue esa situación? Me están entendiendo muy bien, están pendientes de mí, son amorosos, la verdad que muy buena gente todos. Pero bueno, esto, viste, es un accidente que pasó porque yo estoy débil, ¿me entiendes? O sea, lo que te pasó, Beatriz. Como el físico. Beatriz. Claro, es por el tipo de tratamiento que estás haciendo. El tratamiento te está debilitando mucho. ¿Cuál es la urgencia con la que necesitas la prótesis, Beatriz? Así es, así que te vuelvo a repetir, entonces es una prótesis doble movilidad, contagio largo cementado para fracturas patológicas. Y se necesitan tres dosis de semente y pistola de cementación también. ¿Y cuál es la urgencia con la que la necesitas? Porque esto es importante para que lo sepa la gente del padre. Para poder colocarla y que me operen. Para ayer. Lo más rápido posible, viste, para poder irme. Porque yo estoy, desde el jueves pasado estoy acá en el hospital. Ahora, Beatriz, ¿cómo estás físicamente para llevar adelante esa operación? Más allá de la prótesis, vos estás con los tratamientos. No, estoy bien, estoy equilibrada, estoy estable, estoy bien. Pero eso, viste, es una cosa que, bueno, parece una estupidez, pero no es una estupidez, ¿me entiendes? Vea, ¿y quién te está acompañando en este momento? Necesito esta prótesis para que me operen y en cuatro o cinco días ya estoy bien. Por supuesto. ¿Y quién te está acompañando en este momento? ¿Tu familia? ¿Tus hijas? Hola, no te escucho, ¿cómo? ¿Quién te está acompañando en este momento? ¿Tu familia? No, yo estoy acá siempre con mis dos hijas, con mi hermano Guillermo, mi hermano Daniel, con Blanca. No, siempre estoy acompañada, no me dejan sola ni un minuto. No, está todo bien, chicas. Beatriz, teníamos entendido, por lo que yo había hablado con vos, que lo conté el otro día también, que el lunes vos tenías que recibir el alta. ¿Qué hizo que te tengas que quedar más tiempo en el hospital Fernández? Porque estaba, siempre te dejan en observación, mi amor. Porque yo estuve con una especie de, dice que no podía evacuar, no podía hacer pipí, una especie de infección. Y pararon, tenía un poco de fiebre. Todo es parte de lo mismo, todo es el mismo combo, porque cuando estás con esa medicina se te desestabiliza todo, ¿me entendés, mi amor? Claro. Entonces yo me interné por ese motivo. Pero, bueno, después me pasó eso y bueno, vamos a salir adelante. Por supuesto. Vamos a salir adelante porque yo soy una mujer con mucha fuerza, mucho interés y sé que la gente me va a ayudar. Sí, va a aparecer. Va a aparecer, vamos a refrescar la información. Acá Lío, que te ama y todos te queremos mucho, vamos a hacer todo lo posible. La gente del BAM se comunicó, pero se necesita esa protesía. Canal 9, donde he hecho tantos éxitos y he trabajado tantos años de mi vida. Donde hiciste tu carrera, ni más ni menos, ¿no? Al lagro del negro, al medo. Sí, así que pedimos... Así que quiero que me ayuden. Sí, Bea, vos quedate tranquila que va a estar. Si no es con la gente del BAM y nosotros de alguna manera lo vamos a conseguir. Y de ánimo, ¿cómo estás, Bea? Bien, bien acá con mis hijas. Bien, bien, tratando de ser lo mejor posible. Y hay que darle para adelante, ¿viste? Porque la vida te pone los palos en la rueda y hay que saber saltarlos. ¿Y cuántos te puso vos? No te quedaba otra, mi amor. Son épocas malas, pero ya van a venir las épocas buenas. Sí. Bea, estamos en comunicación. Nosotros obviamente por Lío nos vamos enterando todo el tiempo. Lío ya empezó a tuitear desde temprano. Estamos todos ocupándonos, así que vos quedate tranquila. Ahora, ocupate de ponerte bien, que las cosas van a llegar. Te mando un beso enorme, Bea. Gracias, Maju, sos una divina. Vos, Lío, todos los chicos ahí del panel son amorosos, muy cariñosos conmigo. Muchas gracias, ¿eh? Dale, Bea, te mando un beso enorme. Bueno, acá todos te mandamos un beso enorme. Cuídate mucho. Gracias, un beso para todos. Beso, beso, mi amor. Refresco, es una prótesis de doble movilidad con tallo largo cementado para fracturas patológicas. Así que todos los que puedan colaborar, hablé con Guido del PAN Eso te iba a preguntar. Porque se comunicó Guido conmigo del PAN. Guido es prensa del PAN. Prensa del PAN y me dijo que ya está el pedido elevado y que también, obviamente, lo tiene que pedir el Hospital Fernández. Claro, claro. Bueno, esperamos que no haya una burocrática. Sí, que no haya una traba burocrática, porque Beatriz está delicada de salud con otros temas y encima esto, si encima se complica. Producto del otro tema es que le sucede esto y quiero agradecer a Mariana Lestelle, que movió cielo y tierra para también colaborar con esto. Gracias, Mariana Lestelle. Bueno, vamos a estar al tanto, obviamente, cuando la prótesis esté... Lo vamos a contar también, claro. Lo vamos a contar.